Tengo un amante Tengo un amante, tengo un amante A quien siempre le entrego de mi cuerpo ese fuego Aunque no entiendo entero, pero sigo adelante Tengo un amante Y créanme por Dios Que gran amante me procura, me cuida Y ese amor que me brinda Siempre ha sido abundante Tengo un amante La que no desvanece Aunque brillando a veces La que tiene y merece Mi pasión delicante Ella es la fuente de agua, curador de cargos La gente invade el cuerpo Mío y yo en su lado Cuando hay cansancio Solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamos Y aunque la gente me critique esta locura He construido unido a fuerza de ternura Tengo un amante a una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Ay, un día será mi escuchar Ella es la fuente de agua, curador de cargos Tengo un amante Tengo un amante a una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Y un amante a una mujer maravillosa Que gran amante a una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Ay, un día será mi escuchar Y es que esa gran amante Ay, un día será mi escuchar ¡Gracias!